En Nueva York, una mayoría de los países del Consejo de Seguridad de la ONU subrayaron el martes las implicaciones del cambio climático en la paz internacional durante una reunión virtual de dirigentes del máximo órgano de seguridad mundial ante la oposición frontal de Rusia, que consideró una idea una distracción. El cambio climático es una amenaza para nuestra seguridad colectiva, aseguró el primer ministro británico Boris Johnson, cuyo país preside en febrero el Consejo de Seguridad. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.